¡Feliz lunes amigos de las noticias! Muy buenos días, me encuentro ahora en el área del centro de Los Ángeles, precisamente en este parque se han filmado muchas películas de la meca del cine. Y desde aquí iniciamos con Reporte Hollywood. Como saben, la película 12 Years a Slave domina las nominaciones de los globos de oro con 7. Y Brad Pitt, uno de sus productores, está que no cabe de la alegría. Y en entrevista nos habla de su experiencia al ser parte de esta gran producción. El filme tiene momentos difíciles y ciertamente detallan la inhumanidad, la habilidad de ser cruel a un otro. Pero al final lo que la historia está en cuenta es que es un recuerdo de nuestra responsabilidad. Como Reporte Hollywood está en todos lados, aquí te presentamos el momento que Halle Berry entra a un supermercado de Beverly Hills. La actriz hizo rápido sus compras y salió ignorando los cuestionamientos de los paparazzi para subirse a toda prisa a su camioneta sin decir una palabra. Por último, les presentamos estas imágenes de Paulina Rubio, a quien sorprendimos caminando descalza rumbo a una junta de trabajo. La Pau llegó sin zapatos a un estudio de grabación en Los Ángeles. ¿Acaso querrá imponer una nueva moda? Esperemos que en esta Navidad Santa Claus le traiga nuevos zapatos a Paulina Rubio. Eso es todo por esta ocasión. Yo soy Juan Manuel Navarro y nos vemos la próxima. Hola, soy Eddie Gannem, le mando un saludo a la gente de Reporte Hollywood.